No tires las cáscaras de plátano y naranja nunca. Tanto la cáscara de naranja como la de plátano tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas, por lo que nos pueden ayudar a combatir el acné y evitar los puntos negros y espinillas. Todos tenemos la mala costumbre de desechar las cáscaras de frutas, como el plátano y la naranja, sin saber que estas contienen muchas propiedades y beneficios que podemos aprovechar fácilmente. Por tradición consideramos que esta parte de la fruta es de desecho, ya que su sabor nos resulta desagradable y a simple vista parece no servir para nada. Sin embargo, tienen más propiedades y usos de lo que podemos llegar a imaginar. Como sabemos que haces parte de las millones de personas que aún desechan las cáscaras de plátano y naranja, hoy te queremos compartir una completa información que te hará pensártela dos veces la próxima vez que quieras tirarlas al basurero. ¿Te gustaría saber para qué sirven? Cáscara de naranja Lo ideal es elegir naranjas orgánicas para reducir al máximo los niveles de pesticidas que se utilizan en estas. Este tipo de naranjas son cultivadas con menos pesticidas que las demás naranjas, por lo que serán mucho más sanas. De todos modos, para eliminar rastros de pesticidas, puedes lavar las naranjas con una cucharada de jugo de limón y una cucharada de vinagre disuelta en una taza de agua. Muchos de los nutrientes de la naranja se encuentran precisamente en su piel. Una naranja mediana cuenta con alrededor de 60 flavonoides y 170 fitonutrientes diferentes que le aportan beneficios a la salud, a la piel y también la hacen útil para varios usos en el hogar. Usos de la cáscara de naranja La corteza de la naranja tiene propiedades que mejoran la digestión y estimulan el metabolismo. Ayuda a combatir naturalmente gases, acidez, vómitos y eructos ácidos. También se recomienda para estimular el apetito y aliviar náuseas. El consumo de cáscara de naranja en polvo tiene propiedades expectorantes que favorecen la eliminación de flemas en el sistema respiratorio, ayuda a aliviar la tos y el asma. Los principales beneficios de la cáscara de naranja se deben a su aceite esencial de limoneno, el cual cuenta con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Este aceite esencial ayuda a neutralizar los ácidos del estómago y a promover los movimientos intestinales. La cáscara de naranja tiene propiedades que ayudan a reducir los niveles de colesterol, los triglicéridos y promueve la función hepática normal. También cuenta con un flavonoide conocido como esperidina, que es eficaz contra el cáncer de colon y la osteoporosis. En la belleza, las cáscaras de naranja pueden ser utilizadas para exfoliar la piel y eliminar las células muertas que pueden provocar puntos negros y espinillas. Las cáscaras de naranja ayudan a reducir las manchas oscuras en la piel. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas, las cáscaras de naranja son buenas para combatir el acné. Cáscara de plátano Las cáscaras de plátano cuentan con propiedades antioxidantes, vitaminas y minerales, que pueden ayudar a combatir diferentes problemas de salud y dolencias. A continuación mencionaremos algunos de sus usos. Si usted conoce más, le invitamos a compartirlos con nosotros. Usos de la cáscara de plátano Ayuda a filtrar el agua, gracias a su capacidad de absorción sobre el plomo y cobre. Frotar una cáscara de plátano en la piel ayuda a reducir la molestia provocada por la picadura de un insecto. La cáscara de plátano cuenta con propiedades regenerativas que ayudan a acelerar el proceso de curación de las heridas. Frotar una cáscara de plátano en los dientes durante 2 minutos, cada 2 días, ayuda a blanquearlos notablemente en cuestión de semanas. La cáscara de banana es útil para combatir y prevenir las verrugas. Frote la cáscara de plátano sobre la verruga todos los días y en poco tiempo notará los resultados. Si sufre de rasguños o pequeñas heridas, simplemente frote una cáscara de plátano en la zona afectada para acelerar su recuperación. Para combatir el acné y las inflamaciones que éste produce en la piel, frote una cáscara de plátano en la zona afectada, todas las noches. Aunque cueste trabajo creerlo, la cáscara de plátano también puede ayudar a reducir los dolores de cabeza. Para ello solo extienda una cáscara de plátano sobre la frente y relájese. Para prevenir la aparición temprana de arrugas, frote regularmente una cáscara de plátano por todo el cutis. Las cáscaras de plátano también son útiles para pulir y abrigantar los muebles. Lo único que debes hacer es frotarlas sobre los muebles y posteriormente pasar un trapo de algodón. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like, también si puedes comentar y decirme que te pareció este video. Compártelo, suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando. Somos tus amigos de Antídoto Natural, que Dios te bendiga.